María Teresa Fernández, coordinadora de las mujeres rurales, afirma que las parcelas ecológicas se perdieron totalmente ante las lluvias del huracán Iota y las lluvias del fin de semana, por lo que pone en riesgo y temense de una crisis alimentaria. La cantidad de manzanas perdidas por las mujeres es altísima, y estamos hablando nada más de mujeres organizadas, mujeres organizadas en cooperativas, que en el caso de León y Chinandega hay 15 cooperativas integradas a la Coordinadora de Mujeres Rurales, alrededor de 600 mujeres, y de las cuales las pérdidas son 210 parcelas agroecológicas totalmente inhabilitadas, que se perdió todo, y que con las lluvias siguientes, posterior a la Iota, que todavía este fin de semana llovía, se han terminado de perder las parcelas agroecológicas, pero también los maíces y los plátanos que habían quedado en pie se han caído. Entonces tenemos que en estos dos departamentos hay pérdidas de 109.25 manzanas de maíz, 38 manzanas de ajonjolí, 12 manzanas de pipianes, 15 manzanas de ayote, 12 manzanas de león, 10, 12 manzanas de león, 10 manzanas de sandía, 5 manzanas de caña piña, que es la que ocupan para vender en las purísimas, y se ha perdido también frutales, las papayas han caído con las papayitas que tenían, y eso es pérdida, que no las mueren, no van a tener ingreso en los próximos meses. Fernández agrega que el Estado no ha aplicado medidas de emergencia ante dicha situación, por lo que ellas han buscado alternativas. Las mujeres, como dicen, tenemos que arroparnos entre todas, y las que les quedó algo les están compartiendo a las que perdieron todo. Y la otra idea es hacer un plan de emergencia para ver qué alternativas, digamos la que no tiene nada, porque están con alternativas de sembrar, por ejemplo, frijol retinto o renegrido, como le llaman las mujeres, en las tierras que quedaron con humedad, sembrar ajonjolí, empezar a sembrar el plátano nuevamente, pero el plátano tiene que esperar nueve meses para que, entonces la única alternativa de la que se están agarrando las mujeres ahorita son las hortalizas, que pueden estar en los próximos dos, tres meses, pero el principal temor que tenemos es que se dé una crisis alimentaria. Noticias 12, Darlene Tellez.